Buenas tardes, en este video les hablaré acerca del Diploma de Auditoría y de GLOSAS, Cuentas Médicas, que tiene duración de 7 sesiones, cada una de estas da 3 horas. En esto se verán de la siguiente manera. Se inicia con la clase de Planes de Beneficios, en la cual comprende el conjunto de servicios para la atención en salud que todo usuario tiene derecho. Continuaremos con la contratación de servicios de salud. En esta se manejarán los tipos de contratos, tales como capitación, evento, global, paquetes. Continuaremos con el Plan de Beneficios a cargo de la UPC, donde se explicará el por qué se cobra una unidad de pago por cada usuario de una EPS. Seguiremos con soporte de cobros de servicios de salud, donde cabe recordar que en la salud todo proceso debe estar soportado con diferente documentación, según sea el caso requerido. Continuaremos con el manual único de GLOSAS, donde se aclararán dudas de qué es una GLOSA, por qué se hace la devolución de la misma, la respuesta a GLOSAS y los elementos de codificación que tienen para poder entenderlas. Seguiremos con GLOSAS y las devoluciones y las mismas respuestas, en las cuales veremos cómo responder a cada una buscándole solución a estas. Y por último, conciliación de cuentas médicas, que se finalizará con una sesión de conciliación, donde se les dará asesoramiento y tips para aplicar a estos procesos. Se manejan horarios tales como domingos de 9 a 12 y miércoles de 12 a 5, recordándoles que si su disponibilidad no se concuerda con estos horarios, se les podrá acomodar a su disposición, según sea el caso requerido. El valor de este diplomado es de 400 mil pesos por persona, incluyendo certificación. Estamos ubicados en el barrio Tintalito, a una cuadra del Portal de las Américas. En la descripción quedarán la dirección, donde pueden ubicarnos nuestros números de contacto y nuestros correos. Cabe recordar que nuestro diploma es 20% teórico y 80% práctico para tener una experiencia mejor en el área, y así poder facilitar el trabajo y el aprendimiento de ustedes. Gracias.